Graciela Camaño, que ahí la vemos, a ver si podemos tener unas palabritas de Graciela Camaño, la diputada, que quizás no quiera hablar, pero lo vamos a intentar. Graciela, ¿puede ser un minutito o estamos en vivo? No, no. Graciela... No hay fractura en la vida, no. Estamos en vivo, perdón. ¿Algún comentario al respecto de lo que pasó hoy? ¿Alguna expectativa? No, bueno, experimentamos por primera vez tener un diputado adentro de la sala y haciendo este acto formal del reconocimiento de la fórmula ganadora, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay que mirar qué es lo que va a seguir pasando. Hay un dato de la realidad, este hombre ganó diciendo que se viene un ajuste. Así que hay que ver hasta dónde la sociedad está dispuesta a tolerar lo que votó. Hoy habló de esta inflación también. Sí, bueno, hay que ver cómo... El 10 de diciembre hay que leer muy bien lo que mande. Y sobre esa base se puede opinar, para ver hasta dónde llega el sacrificio y quiénes lo van a hacer. Si realmente lo hace la política o si, como de costumbre, el sacrificio lo hacen los más pobres, ¿no? Desde su experiencia, Graciela, ¿qué piensa de esa posibilidad que está latente de que el presidente de la Cámara de Diputados sea alguien que no sea de la Libertad de Avanza? Puede ser Ritondo, se habló en un momento de Pichetto, de Randazzo. Sí, yo ya no tengo que opinar de eso porque mi periodo finalizó. Así que serán otros los que elijan quién va a ser el presidente. Siempre se toma en cuenta la sugerencia que haga el Poder Ejecutivo Nacional. Esto ocurrió siempre. Yo sostengo también, al igual que la vicepresidenta actual, de que le corresponde al oficialismo. Esto fue algo que lo hemos discutido muchísimo. Y en todos los periodos respetamos la voluntad del oficialismo del Poder Ejecutivo. ¿Usted coincide entonces con Cristina Fernández de Kirchner que debe ser alguien de la Libertad de Avanza quien presida la Cámara? Alguien que decida la Libertad de Avanza. Y la última, ¿cómo tomó este encuentro de Victoria Villarruel con parte de lo que fue el bloque de unidad federal? ¿Estuvo reunida hoy con algunos legisladores? Creo que es lo normal, ¿no? Que el oficialismo empiece a trazar su propia estrategia parlamentaria. Además, tienen un paquete de leyes para tratar que creo que amerita que tengan una estrategia bien aceitada. La última, ¿cómo se imagina después del 10 de diciembre? Por ahora, dedicándome a mi madre, que es lo que pretendo. Y después, participando desde afuera, desde lo civil, en la vida pública de mi país, que lo hice toda mi vida. En épocas de dictadura y ahora. Así que seguiremos así. Muchas gracias, Graciela. Bueno, hablaba la diputada recién... Gracias. Graciela Camaño, que siempre gentilmente frena a hablar. Ahí se iba Martín Tetá.